Música 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 Oiganme compadre que tienen que acercarse De bailar, de bailar hombre Música No suena la orquesta Empieza a revolver María Teresa tiene ganas de ir con bacharnos Vamos a bailar Los invitados Música María Teresa baila Hay que alegrar la fiesta su lema Así que todos están invitados a bailar Música Buenas Carlos Eso, iniciando el baile Con su hermana Música Que en el ritmo Que en el ciclo Música 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 Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón Mare se vuelve un seque en medio del salón Mare se vuelve un seque en medio del salón Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre que vuelve el peces y la hace sudar Con el negrito que esposa Que el ciclo va a rachar Con un vigilo del metro Que el dolor no va a rumbear Bueno, bienvenidos a esta tarde de fiesta El cumpleaños de la señora Sulema Muñoz de Cali En su cumpleaños Hola feliz de la señora Sulema De venir a todos los amigos Reunidos, a familiares Nietos, desdietos Todo pues O viraje Que está brindando por su cumpleaños Seguimos invitando a bailar, a gozar, divertir, a borrar bonito A alegrar la fiesta A doña Sulema En esta tarde de fiesta Adelante con otro tema musical Vamos a recordar El tema De menos el ciclo musical de la tribuna Vamos a recordar la igualdad ¡Gracias! 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 Pero seguimos por tomando la música S-s-s-s Salsa Mix Si alguna mitad aquí Nos oye Impa nomás Con mucho cariño Lo contratemos Salsa Mix Ione Alta de Salsa Ione Ione ¡Gracias! 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 Hoy vamos a dejarlo ser, vamos a participar Y ahí es el momento de Peña Virga Adelante de una música Carlos, Carlos, Carlos Vamos Urrema Muñoz y Jorge Calle Bien, vamos a brindarle un fuerte aplauso a Dios, nuestro Padre Poderoso Para que les dé bendiciones a esta simpática pareja Son 80 años que cumple ella Escuchen el contenido de esta letra que ellos van a ver La memoria trae nuestra vieja historia Si se quiere un poco, pasada de moda Y humilde vista Y cierta posición de artista Nada de grandeza Ternura y pobreza Cosas que hoy no iba A llenar la mesa y así Así me quisiste Sin más pergaminos Que nuestro destino Hoy que nuestros hijos Dejan de ser niños Y se van buscando Su propio destino recién Me doy cuenta Su levita Que Nos estamos quedando solos Solos viejos Solo como el día Cuando nos cantamos Dame mi gitana Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú me amaste Dame mi gitana Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Y ahí viene el beso El besito ¿Qué espera? Vamos, don Jorge Un beso para ella ¿Qué espera? Así Cuando tú me amaste Fuerte las palmas para ellos Con mucho cariño Así es Pero no se vayan, por favor Que es un bar Que un bolerito Que les traigo Para ustedes Con mucho cariño Con mucho cariño Claro Señora No se vayan Que falta el bolerito Con mucho cariño Vamos a ofrecérselo Saquenla a bailar El bolero Cuando usted le enamoraba Con ese bolero Un poco Chicos Ya sacamos a bailar A todos Es para usted Y vamos a ver Quien se anita a bailar A ver vamos a ver Quien se anita a bailar Y esta obra de piña que yo ya Bueno vamos a bailar Ahí va a bailar A bailar A bailar Vamos a bailar A bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hay que dejarlos solos Bailar Salen con las parejas A bailar Mira que linda que están A cantar A cantar Esta canción que lleva A lotar de alegría Y la espera Ya no olvidar Bailar Salen con las parejas A bailar Mira que linda que están A cantar Esta canción que lleva A lotar de alegría Y la espera Ya no olvidar Chica Vamos a bailar Nena Una vueltecita ¿Dónde está la elegancia? Pero Bailen con paz Pero chiquita Vamos a bailar Ay nena Una vueltecita ¿Dónde está la elegancia? ¿Dónde está la elegancia? ¿Dónde está la elegancia? ¿Dónde está la elegancia? Música de la banda y del mundo de Guijama Vaya saliendo a las parejas a bailar Y las queridas que están las chicas a cantar En la canción que llama Nota de Alegría Y la esperan ya no olvidar Chicas, vamos a bailar Te das una vueltecita ¿Dónde está la elegancia? Te duele con más Pero chiquita, vamos a bailar Ay, nena, la vueltecita ¿Dónde está la elegancia? Te duele con más Juntito a la guacachina Una mañana te vi Juntito a la guacachina Una mañana te vi Y me vi que te levanta la cara Y yo me muero de amor por ti Y me vi que te levanta la cara Y yo me voy por ti A la guacachina que yo te quiero A la guacachina que yo te adoro Y me vi que te levanta la cara Y yo me muero por ti Y me vi que te levanta la cara Y yo me muero de amor por ti Perú ¡Viva la santa! ¡Viva! ¡De enamoración a Zulema! ¡Yi! 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 Bueno y ahora los tres Hola 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 Ya va a ser la presentación Quiero decir esto Porque es como si tuviera libertad de prensa Estos jóvenes acaban de presentarse al escenario Pero el público ni siquiera les brindó un aplauso ¿Qué pasa con Pirna? ¡Por favor! ¡Viva! ¡Son las rizas! ¡Claro! Y hay que amar nuestra música Que digo ya Que otro ritmo está matando Y aquí están ellos Para divertirlos Y ¡Pau! Va A ofreceros este espectáculo Para su Abuelo ¿No? Para su abuelita Con mucho cariño Zulema que está de onomástico Bueno más Bien listo con la música Y Apreciamos Esta demostración de arte Bueno y este es un bonito momento Un homenaje Con mucho cariño Para la señora Zulema Muñoz de calle Ella estará muy contenta Muy feliz Porque el día de hoy Son muestras de cariño Son muestras de Y ¡Viva! 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 El misterio de tus ojos ha robado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Me hechita de mis ensueños, me hechita seductora, tu vencura tesora, todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha robado toda mi alma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Te hechita de mis ensueños, me hechita seductora, tu vencura tesora, tu vencura tesora, todo un mundo de esplendor. Por eso, por eso te ruego, no me hagas solucionando El chica, la heredita, mis ojos, tus ojos me fascinan como una Tu bojita, mi vida, quisiera, quisiera yo pensar Tu vecina, tú bien sabes, lo juro, habrá mucho que te quiero Por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir Gloria a Dios, por favor, vamos a ver Me chitaré mis ensueños, un rujer y das en tu boca Con toda persona, todo mundo, todo esplendor El misterio de los ojos ha formado toda mi calma Y hace darse limpiarme una esperanza de amor Me chitaré mis ensueños, un rujer y das en tu boca Con toda persona, todo mundo, todo esplendor El misterio de los ojos ha formado toda mi calma Y hace darse limpiarme una esperanza de amor Me chitaré mis ensueños, un rujer y das en tu boca Con toda persona, tu bojita, mi vida, quisiera, quisiera yo pensar Me chitaré mis ensueños, lo juro, habrá mucho que te quiero Por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir Me chitaré mis ensueños, un rujer y das en tu boca Tu bojita, mi vida, quisiera, quisiera yo pensar Tu besita, tú me sabes lo mucho, lo mucho que te quiero Por eso, por eso te ruego, no me hagas sufrir Vamos, 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 vamos a ver ¡Dígalo, dígalo, dígalo! Tranquilo, las palmas de UNEDO-Presente Me chitaré mis ensueños, un rujer y das en tu boca Me chitaré mis ensueños, un rujer y das en tu boca Me chica de mi ser un sueño, me chica seductora, me quita tesora todo el mundo, todo el mundo. En la sangre de tu voz ha curumado, toda mi alma, y ha sido así, mi alma, con la esperanza que ha fumado. Me chica el chica, mi sol, me chica seductora, me chica tu corazón, me chica tu corazón, me chica tu corazón, me chica tu corazón. Por eso, por eso te ruego, me chica tu corazón, 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 me chica tu corazón. Tomando cuerpo. Por mi, yo, que es la emblema. Por yo, de calle y su objeto. Hola. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lisín! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal!